Música Pues vamos a hacer una primera impresión de lo que es el aparato No lo voy a siquiera tocar, simplemente lo que vemos Lo enciendo, va a tardar unos 15 o 20 segundos en iniciarse Lo primero que me indica aquí es la versión del firmware que tengo cargada En este caso es 1.0.4 Es decir, hay uno un poco más nuevo que es el 1.0.5 Todavía no lo he actualizado Vale, ya está funcionando Aquí ahora mismo está el último preset que yo tenía, digamos que he usado Space Verb 2 Y bueno, vamos a ver primero esta hilera de botones Estos botones son de giro Me permiten, por ejemplo, si giro el botón A Puedo cambiar de escena En este preset tengo tres escenas Pero también son de pulsación Es decir, que si pulso el botón A En este caso tiene asignada aquí la función afinador Pues me voy al afinador Si lo vuelvo a pulsar me quedo donde estaba El botón B lo mismo, puedo cambiar ciertos parámetros Pero en este caso solamente está activo la función de Layout Layout si lo pulso lo que hace es me va a enseñar el preset con los bloques que tiene Entonces, utilizando los botones de navegación Me muevo por los distintos presets Perdón, distintos bloques Y, por ejemplo, en este caso tengo primero La entrada que siempre tiene que estar Un Drive que está desactivado Si vuelvo a pulsar el botón B Estaba en Bypass Lo pondría en Engaged Es decir, activado Si le doy al C borraría el bloque Si le doy al D me crearía un cable entre un bloque y otro Y este me designaría los controladores Todo eso si lo pulso Vamos a editar un bloque Por ejemplo, quiero editar Drive Pues estando aquí le doy a Edit Y en Edit, por ejemplo, la primera página Me permite elegir el tipo de Drive que quiero usar Luego, para ir navegando por estas páginas Pues utilizaría Page ¿Vale? Por ejemplo, en este caso el botón B ahora mismo Me permitiría ajustar el Drive Son botones contextuales Lo voy a hacer desde aquí para que se vea Con lo cual, según la pantalla en la que estemos Pues va a tener una función u otra En este caso, el Drive El C me va a ajustar el tono Y el D me va a ajustar el nivel ¿Vale? Estoy haciendo cambios al azar Si le doy a Tone Tengo aún más posibilidades de control Por ejemplo, me resulta demasiado bajo Pues lo puedo controlar aquí En este caso A Como veis, coinciden Es decir, que es bastante intuitivo Tengo más opciones de control Si lo vuelvo a dar a Página Aquí tengo un ecualizador ¿Vale? Y lo mismo Esto, cada uno es una banda distinta Le vuelvo a dar a Página Tengo mezcla En este caso El, digamos El sonido distorsionado Está a tope Pero puedo hacer Una mezcla entre el sonido limpio Y el sonido distorsionado Nivel como si fuera un pedal Balance si lo tenemos en estéreo Etcétera Incluso tengo una pestaña adicional Que es Advanced Que me permite diseñar el tipo de clipeo El tipo de recorte de la onda Etcétera Pero bueno Con el Basic Que es como si tuviera un pedal Puedo hacer prácticamente todo lo que me interesaría Esto es solamente un ejemplo De lo que sería el pedal de Drive ¿Vale? Bueno Me voy a Home Y me vuelvo hacia atrás Si yo quisiera cambiar de Preset ahora Y estoy en el estudio Pues tengo bien la opción De girar la rueda Value ¿Vale? Que voy cambiando De 78 77 Etcétera O Lo que puedo hacer también es Le doy al botón Page Y tengo Presets Y aquí puedo avanzar un poquito más rápido Como veis están casi todos vacíos Bueno tengo 300 Bueno casi todos vacíos Tengo 383 Este lo creé ayer Para hacer una prueba Y sigo teniendo un montón más ¿Vale? Y así me puedo mover bastante más rápido La siguiente página Que se llama Meters Ahí es donde tengo los indicadores De nivel Aquí tengo Indicadores de nivel de la entrada Indicadores de nivel de salida Indicador de nivel de la entrada USB Y indicador de nivel de la salida USB ¿Vale? Es decir que tengo aquí Pues casi todos los controles Es muy intuitivo ¿Vale? Lo último que quería decir Que es lo que puede costar un poquito más de trabajo Sobre todo si venimos de pedalera Con muchos pedales Por ejemplo la AX8 Que tiene bastantes más pedales ¿Cómo puedo manejar todo este tipo de cosas? Bueno Digamos que hay una serie de layouts Y los que los voy cambiando Con Primero tengo que pulsar el botón de en medio ¿Vale? Y se me va al Master Layout ¿Vale? Entonces lo tengo que dejar pulsado un poquito Puedo Si pulso aquí Voy cambiando entre presets Si pulso aquí Voy cambiando entre escenas Si pulso aquí Voy cambiando entre efectos Pero si lo dejo pulsado ¿Vale? Lo que hace es avanzarme Digamos Hacia la derecha Y tengo La elección de canales El control del looper Y la configuración por preset Si dejo pulsado aquí Me vuelvo hacia atrás ¿Vale? Y tendría Perform Que es una especie de ejemplo Y Utility Las utilidades Todo esto es para manejarlo Estando Digamos En En directo Y no puedes usar Los botones de aquí Evidentemente Entonces este botón de en medio Es muy importante ¿Vale? El Master Layout Preset Escenas Efectos Por ejemplo Si tengo Estoy aquí Vamos a cambiar de preset Vamos a poner otro Por ejemplo Este de aquí Y le doy a Effects ¿Vale? Pues ahora ya puedo Activar o desactivar Algunos de los efectos Que tenga el preset Por ejemplo El Drive ¿Vale? O el Delay O la Weather Si lo dejo pulsado Se me avanza hacia la derecha Si lo dejo pulsado aquí Se me avanza Hacia la izquierda ¿Veis? ¿Vale? De manera que Todos los efectos Puedo irlos activando Desactivando Ahora me voy de nuevo Al Master Layout Y digo Bueno Pues ahora quiero Lo voy a pulsar aquí Quiero controlar el looper Pues le doy al looper Y este botón Va a ser el de grabación Este es el de reproducción Este es el de deshacer Si lo dejo pulsado Sigue avanzando Stop Reverse Es decir que el loop Lo va a reproducir al revés O el loop Lo va a reproducir Este de aquí Lo va a reproducir A la mitad de la velocidad ¿Vale? Y esto de las Del Master Layout Y las distintas views Esto es lo más interesante No es lo más interesante Es lo más Lo más inteligente Que tiene este aparato Porque con solamente tres Tres pedales Pues puedes hacer Y con dos toques Porque solamente Dejar pulsado el de en medio Y en cuanto dejas pulsado el de en medio Ya te da las opciones ¿Vale? Dejas pulsado este Avanza para acá Avanza para acá Dejas pulsado este Avanza hacia el otro lado ¿Vale? Una vez dominado esto Ya está dominado el aparato Porque todo lo demás Es exactamente igual Que un Que un Axe FX2 O un Ultra O el 3 O lo que queramos Bueno Hasta aquí de momento Bien Esta es la parte trasera Del aparato Donde tenemos Todas las conexiones disponibles Empezamos con La entrada de instrumento Aparece específicamente Como instrumento Puesto que No solamente sirve para guitarra Sino que puede servir Para Para abajo Para guitarra acústica Para cualquier tipo de instrumento Las salidas principales Esta entrada es de tipo jack Las salidas principales Son de tipo canon O XLR Si lo vamos a utilizar en mono Utilizaremos solamente El canal izquierdo ¿Vale? Aunque realmente en mono No se recomendaría No suena tan bien Esta sería una entrada Auxiliar La IN2 Y También nos puede servir Como retorno de efectos Este es El envío de efectos O bien salida 2 Estos dos son para pedales De expresión O de tipo conmutador Esta es la conexión Fastlink Que también es de tipo canon Canon normal y corriente Me serviría para conectar Una pedalera controladora De FC2 O perdón FC6 O FC12 De las que Dispone Fractal Audio Y estas son las conexiones USB Lo normal es que utilicemos esta ¿Vale? Que es La 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 típica El típico cable Que USB Como el que usaríamos Con una impresora No tiene que ser nada especial Conexiones MIDI Para diversos usos Conexión SPDIF Para audio digital Aunque el audio digital También lo puedo conseguir Evidentemente Desde el USB Interruptor De encendido Y conexión A corriente Este aparato Es de voltaje universal Con lo cual Aquí lo indica expresamente 100-140 VAC Voltios AC Evidentemente Con lo cual Lo puedes llevar Por cualquier lugar Del mundo Y te va a funcionar Bueno Pues ahora seguimos Con otras consideraciones Bueno Y ahora vamos a hacer Las conexiones ¿Vale? Para las conexiones Voy a utilizar La entrada de instrumento Que es esta de aquí Evidentemente Las salidas principales Que las voy a conectar A unos monitores Que tengo aquí de estudio Y ya está Y ya está Bueno Y USB Porque lo voy a controlar Un poco también Desde el ordenador ¿Vale? Entonces Las conexiones Son relativamente sencillas Vamos simplemente Coger el cable XLR Del monitor Y ponerlo Cada uno En su sitio Derecho El derecho Y el izquierdo Al izquierdo Ahora El cable de corriente Que lo tengo por aquí Lo conectamos Y el cable de instrumento Que lo tengo por allá Un cable de estos De toman Barato Traca atrás Ya está Vamos a conectar La guitarra Ya la tengo conectada Voy a encender Los monitores Todo conectado Le damos a encender Aquí tengo Dos controles De volumen Que corresponden A las distintas salidas Salida 1 Y salida 2 ¿Vale? Se va encendiendo Esto es un preset Que tenía aquí cargado Ninguno en especial ¿Vale? Entonces Ahora mismo Está puesto Para que Estos tres botones Me cambien de preset Aquí tengo El Diamonic Rain Si le doy aquí Me va a poner El siguiente Que sería Happy Place Y si le doy aquí Voy a dar a uno Que se llama Mark Day Recto Que ahora mismo Está en la escena Limpia Para cambiar de escena Pues le doy Al botón A Tocarnos lo mío ¿Eh? O sea Yo no soy demostrador Yo soy simplemente Usuario Vale Entonces Ahora Esto no me interesa Me interesa Tener este preset Aquí Digamos Quieto Pero ir cambiando Entre los distintos Las distintas escenas Entonces Pulso el Master Layout Se me enciende ahora Presets Scenes Effects Pulso Scenes De manera que ahora Lo que voy a cambiar Es entre las tres escenas Disponibles Solo Rhythm Y 80's Clean Entonces ahora mismo Está en solo Si pulso aquí Tendría el ritmo Y si le doy aquí Tengo el limpio ¿Vale? Entonces vuelvo a Master Layout Presets Y ahora Como antes Puedo cambiar entre presets Para cambiar el siguiente grupo De tres presets Dejo pulsado aquí Y ahora tengo Space Verb Direct Injection Que quiere decir que es para Mandar a PA Es como una caja de inyección Y Mag and Piezo Que debe ser Pastilla magnética Y Piezo Es decir que este no me interesa Me interesa irme para el otro lado Porque este es una guitarra eléctrica ¿Vale? Entonces le doy aquí Menos uno Le vuelvo a dar a menos uno Y ya tengo uno aquí Que se llama Farfake Lo que sea No sé lo que significa Farfake Knuckle Que suena bastante bien Bastante potente Y ahora Dentro de este Por ejemplo Voy a ir activando Desactivando Pedales O activando Desactivando Efectos Dejo pulsado aquí Master Layout Y le digo Efectos Y aquí me dice Los efectos Que algunos que tiene El Drive Por ejemplo No está iluminado Lo cual significa Que no está disponible Me lo va a decir ahora En la pantalla Not in this preset Entonces Lo que sí puedo activar Y desactivar Es el Delay ¿Vale? Ahora está activado Ahora está desactivado La Reverb Que ahora mismo Está activada Ahora está desactivada Si dejo pulsado Me aparecen Otros tres efectos Que no están activados No están presentes Perdón Dicho Mejor dicho Porque no están iluminados El Pitch Si está presente Probablemente Necesite un pedal Es decir Que este No me sirve para nada Me voy para acá Me voy para acá Compresor En realidad Es muy Es muy sencillo El preset Si le doy a A ver el Layout Puedo ver Que tengo Exactamente Un Gate O sea Una puerta de ruido Ampli Cab El Pitch El Delay Y la Reverb Y ya está ¿Vale? Por eso no puedo Activar y desactivar Si tuviera Otros efectos Otros bloques Pues Me aparecerían iluminados Y los podría activar O desactivar Entonces voy a activar De nuevo la Reverb Que no la tenía antes Como suena esto Muy bien Si no supiera tocar De momento esto Por cierto La guitarra Es esta A ver si puedo enseñar la apaga Es una Squier Telecaster Capstone II Con K-90 Y O la guitarra Es más buena De lo que cuesta Mejor de lo que cuesta O este aparato Hace que las guitarras Malas suenen bien Está ahí Salud Tremble A Fort Coat Tremble No Tod No Tremble No No спис Tremble